Este martes se dieron a conocer las nominaciones a la entrega 91 de los premios Oscar, en la cual, Roma. Del director mexicano Alfonso Cuarón, compite en 10 categorías, por lo que la plataforma Spotify invita a sus escuchas a dar un recorrido musical por la película con su banda sonora. Sin duda una pieza clave en la ambientación del filme de Cuarón, fue la música que definió al México de los años 70, la cual jugó un papel principal. En los momentos más emotivos y aquellos en donde no hizo falta diálogo, señala un comunicado. Roma, de Alfonso Cuarón. Se lleva 10 nominaciones de los premios Oscar 2019. El Soundtrack, disponible en Spotify, reúne 19 canciones. Te he prometido, con... Leo Dan, más bonita que ninguna, con Rocío Durcal, no tengo dinero, con Juan Gabriel, la nave del olvido, con... José José, gracias, con Rigo Tobar y sombras, con Javier Solís. Asimismo, Yellow, Shriver, con Christy, I don't know, how. To Love Him, con Yvonne Liman, Corazón de Melón, con la orquesta Pérez Prado, Los Ojos de Pancha, con él. Triochi, con Tepec, Mami Blue, con Roger Whittaker, Toes Verde Dice, con The Raikon If Singers, y... La suegra, con... Elber Moguel y los STRWCK. También, La Casa del Sol Naciente, con Javier Batiz, Ciudad Perdida, con La Revolución de... Emiliano Zapata, vamos a platicar, con los socios del ritmo, Mi Corazón es un Gitano, con Lupita D'Alessio, cuando me... Enamoro, cuando me enamoro, con Angélica María y... Mar y Espuma, con Acapulco Tropical. Escucha aquí la lista flecha hacia abajo. ¡Suscríbete al canal!